...la libertad a sus hijos, quedarían con formas. Es que yo no voy a negociar nada con nadie. Esos esclavos son de mi propiedad. Pues por eso mismo, Domingo. No sea usted cuenta de que si los maltrata, así se desvalorizan, hombre. Siempre los hemos tratado de la misma manera y nunca había pasado nada. Ahora me parece que usted se preocupa más por los esclavos que por quienes le mantenemos esa vida tan sabrosa que lleva punta de impuestos. ¿Y ahora por qué se vuelve contra mí? Porque usted también tiene la culpa. Si hubiera sido lo suficientemente varón, se habría casado con la pola. Y ella ahora andaría criando a tu familia y no viendo a ver a quién molesta. Pues yo creo que aquí el que no es lo suficientemente varón es otro. Ustedes no tienen derecho a hacerle esto a mi marido. Él no ha hecho nada incorrecto. Lo cierto, señora, yo me limito a cumplir órdenes. Amárrenle las manos. ¿Cómo se lo van a llevar a Cartagena así? Sin ropa, sin dinero, sin ni siquiera experiencia de sus hijos. Ay, señora, es que no nos lo llevamos a veranear a Cartagena. Pero Antonio Nariñez se ha metido en líos muy grandes. ¿Cuáles líos? Vamos a ver de qué se me acusa, coronel Zama. En su momento lo sabrá. No se preocupe, señora. Donde lo llevamos no le va a hacer falta ni dinero ni ropa.